Hoy es martes y estas son las noticias. Hoy vence el plazo para inscribirse en el proceso interno del partido Morena para elegir a sus candidatos a la gobernatura. Aquí en Yucatán ya hay políticos registrados. Además, pretenden de alguna forma obligar a los dueños de mascotas esterilizar sus animales con la intención de mantener un mayor control y así evitar el sacrificio de perros y gatos callejeros. También hoy le voy a platicar Rusia ya incluyó en una lista de personas más buscadas al presidente del Tribunal Penal Internacional. ¿Y sabe usted por qué? Por haber ordenado el arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales. Hoy martes de entusiasmo. Bienvenidos. Estamos hoy a 26 de septiembre. Esta mañana usted y yo estamos transitando en el día 269. Faltan 98 días para cerrar este año 2023. Les deseo un martes de adrenalina y entrega laboral. Vamos a adentraros a la información de esta mañana. Información del estado del clima. Vamos a conocer, vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Al occidente de la península de Yucatán se está localizando una vaguada que estará generando de alguna forma inestabilidad con lluvias y descargas eléctricas en todo el sureste mexicano. Según el pronóstico, el boletín metrológico de esta mañana, el servicio metrológico nos reporta que después del mediodías quizás se puedan presentar algunas lluvias. Ahora bien, la imagen satelital que pude observar esta madrugada me muestra que para mañana miércoles tendríamos la llegada de una nueva onda tropical que ésta sí estaría provocando lluvias torrenciales en el sureste de la República Mexicana. Para hoy martes se prevén tormentas en la península de Yucatán debido a una extensa vaguada sobre el Golfo de México, según se puede interpretar en este boletín metrológico del Servicio Meteorológico Nacional. Información local. Noticia local, noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana informativa. En el terreno de la información local, pretenden obligar a los dueños de mascotas esterilizar sus animales con la intención de tener un mayor control y así evitar el sacrificio de perros y gatos callejeros. Se trata solamente de una propuesta que todavía están promoviendo una asociación protectora de animales que lo que pretende, lo que busca es hacer llegar esta iniciativa a manos de los diputados para que promuevan cambios en esta ley de salud para que la esterilización de las mascotas sea finalmente un tema obligatorio. Esta propuesta, insisto, busca un control, llamemos, ético de la fauna, la cual aplica, como se sabe, la estrategia de atrapar, esterilizar y devolver, que nació en Argentina y que en México ya se encuentra regulada en Baja California Sur, aunque todavía se pretende hacerla extensiva para todo el territorio mexicano. Esta propuesta será de manera formal este próximo 8 de octubre. Ahora bien, recordemos algo. Vale la pena recordar que, de acuerdo con la propia Secretaría de Salud aquí en el Estado de Yucatán, en nuestro estado, existen más de 50 mil perros y gatos que diabulan en calles de media y municipios en el interior del estado de Yucatán. En materia de información internacional, le platico que Rusia ya incluyó en una lista de personas más buscadas al presidente del Tribunal Penal Internacional por haber ordenado en el mes de Rusia, Vladimir Putin, a quien acusan por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Ahora bien, para poder interpretar ese tema, el juez de nombre Ofmansky es buscado en virtud de este artículo del Código Penal que señala la base de datos del ministerio que no precisa el motivo exacto de esta, llamemos, persecución. Ahora bien, también recordemos que el Tribunal Penal Internacional finalmente emitió, esto fue pasado 17 de marzo, esta orden de arresto internacional contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por este presunto crimen de guerra de deportar finalmente a los menores de edad ucranianos desde zonas capturadas durante esta guerra. Noticias Nacional Relevante En materia de la información nacional de esta mañana, le quiero platicar que el día de hoy vence este plazo para inscribirse en el proceso interno del partido Morena para elegir a sus candidatos a la gobernatura en los estados de Chiapas. Ahí habrán elecciones para gobernador, también en Guarajuato, en Jalisco también hay convocatoria para esta importante jornada electoral, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, por supuesto, el estado de Yucatán, así como la jefatura de la Ciudad de México. En esta convocatoria, el partido Morena busca y dispone de alguna forma como requisito ser primero mexicano, tener al menos 30 años, no tener sentencias condenatorias por violencia política de género, abuso infantil, violación, feminicidio o ser deudor alimenticio. Además, los militantes de este partido Morena y quienes estén participando no deberán estar sancionados por la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del propio partido, el partido Morena. Las personas que logren finalmente esta candidatura estarán de alguna forma participando junto con Claudia Schirman en lo que son las elecciones del 2024. Los funcionarios públicos que se inscriban deberán dejar sus cargos 90 días antes del 2 de junio del 2024. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que les puedo compartir hoy martes para iniciar bien informados esta mañana. Y el decreto del día de hoy. Si tienes actitud, ya tienes más del 80% del éxito. La actitud es más poderosa que el dinero para alcanzar el éxito. Soy Antonio García. Gracias con cada mañana por darme la oportunidad de saludarles, informarles y leer cada uno de sus comentarios en estas plataformas como son las redes sociales de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y Twitter. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. Martes, excelente mañana. Buenos días. Ánimo. Ánimo.